El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, siete con cuarenta y cuatro. Decía, y digamos, esto lo planteé el día de ayer, hoy lo ratifico, con el paso de las horas y de los días habrá que, ya más, mucho más lejos de la efervescencia del momento, ya con cabeza fría, hay que analizar el desenlace de este que ha sido denominado el juicio del siglo, el caso Sobornos 2012-2016. Es la primera ocasión y por eso termina siendo un proceso histórico. Es la primera vez que un expresidente de la República en estos cuarenta y un años de vida democrática tiene una sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Este es el caso del expresidente Rafael Correa. Pero sobre esto evidentemente es un proceso, en lo personal he tenido una postura y ustedes la conocen, sobre este proceso, no sobre si son culpables o inocentes, o sea, separemos las cosas, sobre el desarrollo del proceso. Y lo he dicho públicamente, a mí me ha parecido que este proceso ha estado marcado por algunas inconsistencias, por algunas cosas inexplicables, por la rapidez además, y obviamente hay dudas respecto a si se respetó o no el debido proceso. El Observatorio de Derechos y Justicia que lidera la jurista María Dolores Miño estuvo observando con mucha atención el desarrollo del caso Sobornos y yo le quiero preguntar, primero dándole el buenos días a María Dolores Miño, si ella igualmente tiene esas dudas o si cree que este proceso se desarrolló cumpliendo con todos los cánones que un verdadero Estado de Derecho le puede ofrecer a una persona que está siendo procesada. Bienvenida, doctora Miño. Buenos días. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad sí, quien ha seguido el trabajo del Observatorio en los últimos meses y también mi postura personal al respecto, puede distinguir al menos dos cosas. Lo primero que hay que decir es que, vamos a tratar de ver lo bueno primero, sí es importante lo que usted acaba de mencionar, especialmente en el contexto ecuatoriano, que por lo menos ya exista la voluntad de las Cortes y los Tribunales de empezar a procesar, y llevar a término además estos casos de corrupción contra expresidentes o exaltos funcionarios del Estado. Eso está bien, porque además Ecuador sí tiene una historia larga de presidentes acusados por diferentes actos de corrupción que terminan fugándose o cuyos procesos terminan prescribiendo precisamente por la falta de voluntad de las autoridades de impulsarlo. Bueno, eso está bien y eso se valora y hay que darle, obviamente, la importancia que tiene. Sin embargo, creo que es importante analizar no solo el hecho de que se lleve un proceso, sino también el hecho de cómo se lleva este proceso. Y aquí creo que es el punto, digamos, de mayor discusión que se tiene ahora con respecto al caso Sobornos, porque para muchos de nosotros, que somos personas que tenemos una trayectoria bastante conocida en la defensa y protección de derechos humanos, pero que además hemos sido y fuimos muy críticos con estas mismas cosas que sucedían en el gobierno anterior, sí nos da la mano de la atención y nos ha causado mucha preocupación ciertas cuestiones que tienen que ver con la forma como se desarrollan los procesos. Para los que nos están viendo, creo que es importante que sepan que cualquier persona, independientemente de quién es, qué hizo, su filiación política, si no es de simpático o no, está revestido por garantías mínimas consagradas en el derecho internacional de los derechos humanos. Una de estas garantías es el debido proceso, que no pasa solamente por el hecho de que un tribunal decida rápidamente sobre su situación jurídica en particular, sino que está revestido también de otras salvaguardas que tienden a proteger de que estos procesos no se utilicen como mecanismos de presión política, por ejemplo, mecanismos de imposición de un poder público sobre otro. Entonces, en este sentido, sí hemos visto con preocupación algunas cuestiones que les plasmamos oportunamente en dos informes que hicimos con respecto a la situación, en este caso, de dos de los empresarios que estaban siendo procesados. Y en ambos casos, lo voy a resumir muy brevemente para quienes no hayan tenido la oportunidad de leer los informes. En estos dos casos, lo que se ve son algunos denominadores comunes. Por ejemplo, el hecho de que el tribunal en primera instancia, y luego esto se ratifica en segunda instancia y posteriormente en casación, el hecho de que estos dos empresarios tenían, por ejemplo, o se les acusaba, se determinaba su culpabilidad en base a pruebas, X y Z pruebas, y luego cuando uno iba al expedito o al mismo texto de la sentencia, se encontraba con que esa prueba, que supuestamente era la fundamentación del tribunal para determinar el estado de culpabilidad de esa persona, no le correspondía ni siquiera a esa persona. Era una factura que capaz no existía, era una factura que existía, pero se refería a otro de los procesados, por ejemplo. La motivación fue deficiente desde la primera sentencia, eso también lo dijimos, y parecería que hubo, hay esta sensación durante todo el proceso de que había un apuro por resolver, lo cual per se no es malo, porque la justicia ciertamente tiene que actuar con celeridad, pero esa celeridad nunca puede sacrificar estos otros valores, estos otros derechos que integran esto que se llama el debido proceso. En el caso de los dos empresarios que usted señala, le han dado un seguimiento. A ver, la teoría del caso, así lo ha citado la fiscalía, y así fue corroborado por los jueces cuando emiten sus sentencias, tanto en la primera instancia, luego en el Tribunal de Apelación, ahora mismo en el Tribunal de Casación. La teoría del caso es que Alianza País financió sus campañas electorales entre 2012 y 2016, por eso se llama Casos Sobornos 2012-2016, con aportes de empresarios, aportes que supuestamente no fueron registrados en las cuentas de Alianza País, digamos, no siempre necesariamente fueron aportes en dinero, sino tal vez aportes u otro tipo de contribuciones, y que luego se beneficiaron ya con Alianza País en el Poder, se beneficiaron con acceder a obras, que esas empresas de dichos empresarios accedieron a obras. Esa es la teoría, digamos, macro, en resumen, que ha planteado la fiscalía. En el caso de los empresarios sobre los cuales ustedes han dado seguimiento, doctora María Dolores Miño, ¿se comprobó que efectivamente esos empresarios tuvieron algún tipo de rol irregular o ilícito eventualmente si aportaron o no a las campañas de Alianza País? A ver, en el caso de esos empresarios, lo primero que hay que decir es que en ambos casos eran personas que durante varios años tenían contratos con el Estado. Entonces, desde ahí ya podemos por lo menos sospechar de que posiblemente no era así. Ahora, estos empresarios, además, se les acusaba de haber dado favores, entregado dinero, etc. Una cosa es lo que nosotros podamos sospechar, el ciudadano común en nuestras conversaciones diarias, una cosa es lo que el ciudadano común ve, escucha, incluso percibe, eso nos ayuda a formar posiblemente un criterio de opinión alrededor de si una persona hizo o no hizo determinada acción. Ahora, cuando estamos frente a un proceso penal, a lo que le corresponde hacer al juez y también a la fiscal desde el rol que ocupa en este tipo de procesos, es demostrar más allá de dudas razonables que esas acusaciones son efectivamente ciertas. Para demostrarse más allá de dudas razonables no basta solamente con mencionar, con suponer, con intuir. Lo que hay que hacer es un ejercicio técnico y bien razonado donde esta teoría del caso llegue a verse validada por las pruebas y los hechos. Entonces, en este caso, en el caso de los dos empresarios, por ejemplo, efectivamente se presentan contratos, ok, pero un contrato con el Estado per se no es determinante de la existencia de un delito, porque si no todas las personas que contratan con el Estado, desde el catering hasta los grandes proyectos extractivos serían sospechosos, estarían cometiendo un delito. Claro, serían sospechosos o estarían cometiendo un delito. Además, hay una máxima, usted que es abogada, yo no soy abogado, pero digo, hay una máxima que dice que el derecho penal no es lo que sabe, sino que lo que puede es probar. Hay que probar un delito. Exactamente. Entonces, en primer lugar, las primeras afirmaciones que hace el tribunal en primera instancia es que estas personas tienen contratos con el Estado. Perfecto, tienen contratos con el Estado, pero eso per se hasta ahorita no nos demuestra nada. Luego decía, y se puede demostrar el cruce de facturas. Ok, hay las facturas, pero las facturas por sí solas cuando uno analiza tampoco llegan a demostrar la existencia de culpabilidad. ¿Por qué? Porque son facturas que están emitidas y que no llegan a establecer o romper este principio de presunción de inocencia. Son facturas otorgadas por servicios. Hasta ahí todavía no logramos demostrar nada. Sabemos que hay contratos, sabemos que hay facturas. Faltaba, y la motivación de la sentencia y el análisis que hacía el juez, requería de un elemento adicional que era demostrar cómo la existencia de esos contratos y las facturas llegaban efectivamente a demostrar que hubo ese intercambio de favores por parte de los particulares tras haber recibido estos contratos con el Estado. Ni las facturas ni los contratos por sí solos, desafortunadamente, nos llevan a esa conclusión. Con esto yo no quiero decir que no haya algún cometimiento del delito. A mí no me corresponde decir eso. Eso le correspondía al juez. Y vuelvo a insistir, una cosa es lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos saber, incluso a través de chismes, a través de cosas que circulan, digamos, en las conversaciones cotidianas. Pero otra cosa es la elevada obligación que tiene un tribunal de adecuar esta teoría del caso con las pruebas que tiene. Otra de las pruebas madre, por ejemplo, era el Excel este de los archivos verdes. Los archivos verdes. Estaban las invitadoras de Pamela Rodríguez y Laura Terán. Pamela Martínez y Laura Terán. Y claro, o sea, hay el Excel. Y el Excel está con los nombres y está con los supuestamente seudónimos que tenía cada uno. Pero el Excel al final del día es un documento que cualquier persona lo puede hacer. Yo el día de mañana puedo hacer un archivo de Excel. Le pongo su nombre, pongo el nombre de Wendy, nos pongo unos seudónimos a cada uno. Bueno, eso es una prueba iniciaria, no puede ser una prueba madre. Entonces, nuestra preocupación a lo largo de este proceso y que sinceramente hubiéramos querido tener un ejercicio más riguroso tanto por parte de Fiscalía como de los tribunales que conducían la causa era que hacía falta una mayor demostración. Como han dicho los abogados de estos, en el caso de los empresarios, de estas defensas técnicas a quienes nosotros les hemos ido haciendo seguimiento. Es importante, por supuesto, que se sancionen actos de corrupción, pero no es justo y no es ético. En un juicio, como usted lo ha mencionado, el más importante en la historia, se vayan arrastrando a personas cuya culpabilidad no ha sido demostrada. El derecho penal no es lo mismo que la conversación de la sobremesa. En la sobremesa podemos nosotros dar opiniones, determinar cómo nos sentimos con respecto a determinada persona, determinado caso, pero en el ámbito jurídico y muy especialmente en el ámbito penal, por lo delicado de los bienes jurídicos que están en juego, lo que se requiere es de una adecuada manera de probar de que estos efectivamente, estos actos de los que se acusan a las personas efectivamente se hayan cometido. Sí, hay indicios, pero yo pienso que de los indicios en realidad nunca se pasó. Correcto. Una cosa es los indicios y otra cosa es la prueba final, que certifica que efectivamente se cometió un delito. Pero le pregunto, usted mencionó el caso de los archivos verdes. Los archivos verdes fueron periciados. ¿Se llegó a comprobar que efectivamente esos archivos no es que lo hicieron en un último momento? A ver, esto tiene varias etapas, ¿no? Aparece el testimonio de Pamela Martínez, luego aparece el famoso diario, luego aparece esta revelación de que Pamela Martínez relata que el diario lo escribió, le dio un impulso de escribir el diario en un vuelo Quito-Guayaquil y escribe el diario en tiempo presente. O sea, hay gente que minimiza este elemento. Yo creo que es un elemento para tomar nota. Digo, lo minimizan porque dicen que aparecieron los archivos verdes. Pero a mí no me parece un dato menor el hecho de que la principal, digamos, pieza para esclarecer este caso, que se terminó convirtiendo en cooperador eficaz y que se benefició por una pena menor justamente por esa condición de cooperador eficaz, hizo esta revelación del cuaderno o del diario, ¿no? Que le dio un impulso unos años después y resulta que escribió incluso con una precisión matemática citando centavos y hablando en tiempo presente. Pero luego vienen los archivos. Los archivos dicen, esa sí es la prueba madre. Yo le pregunto a usted, ¿hay confirmaciones de que esos archivos fueron periciados? Es decir, ¿se puede establecer finalmente que esos archivos correspondieron a la realidad? Digo, tecnológicamente, técnicamente, ¿se podía periciar aquello, doctora? Me parece muy importante, Fabricio, porque yo me olvidé de mencionar el tema de los cuadernos, el famoso cuaderno de Pamela. ¿Qué es lo que pasa? En primer lugar, sale esta prueba que empieza a considerarse como la prueba madre en los cuadernos, pero en poco tiempo esta prueba empieza a desgastarse, un poco porque había formas de determinar si es que efectivamente estos cuadernos habían sido escritos en el momento que dijeron que habían sido escritos. Había, en algún momento se ordenó, por ejemplo, un peritaje en aras de determinar como el tiempo en el cual la quinta había permanecido en el cuaderno y con esto hubiera sido posible establecer cuándo mismo el cuaderno había sido escrito. Y si es que el cuaderno resultaba que había sido escrito anteayer, entonces se caía esta prueba. Era una prueba bastante. Cuando se empieza a cuestionar el origen y sobre todo el contenido del cuaderno, entonces aparece esta nueva prueba que son los archivos. Para mí los archivos tienen exactamente el mismo valor que el cuaderno, solo que están en un formato distinto. Y algunos están en formato papel y otros en formato digital. Pero los mismos corresponden finalmente a apreciaciones o acciones individuales de esta persona que luego termina siendo la colaboradora y que, como usted dice, termina beneficiándose. Entonces, por lo menos, yo creo que nosotros como abogados y ciudadanos también críticos, tenemos que por lo menos sospechar. Entonces, esta persona se va a favorecer de un beneficio sobre el resto de acusados. Le conviene, pues, decir o presentar documentos que le ayuden a favorecerse. Ya, yo estoy hablando ahorita como abogado del diablo, hay que sospechar. Y en ese caso, yo, al menos de lo que yo conozco, no ha habido un peritaje que logre demostrar, y en el texto de la sentencia usted puede ver, no hay nada que nos llegue a demostrar que efectivamente esos archivos se vinieron construyendo con el transcurso del tiempo, de qué computadora se originaron, etc. Entonces, yo no quiero descartar esto ni decir que el archivo es inventado o forjado, pero tampoco, así como no podemos decir que es forjado, tampoco podemos decir que es un elemento indiscutible de la existencia de culpabilidad de estas personas. Entonces, creo que aquí todas estas pruebas que se han presentado, tanto las facturas como los contratos, como el archivo de Excel titulado archivo verde, nos inician y empiezan a dar algunos indicios que tenían que haber sido reforzados posteriormente con otro tipo de pruebas, con otro tipo de diligencia, sobre todo, de cara a descubrir la verdad, porque en este proceso yo creo que el interés que todos los ecuatorianos tenemos en este proceso era descubrir la verdad. Y cuando la verdad se queda a medias, se queda también en la ciudadanía, y muchos de nosotros este mal sabor de, bueno, no vamos a saber en realidad nunca qué mismo fue lo que pasó. Claro, de acuerdo. Usted, doctora María Dolores Miño, fue muy crítica, muy crítica del gobierno del expresidente Correa, al igual que otros juristas. Y así como fue crítica del gobierno de Correa, usted ha sido crítica sobre el estado de cosas que hoy está ocurriendo, y por eso inclusive he notado que usted ha sido estigmatizada por algunos sectores, ha sido atacada, al igual que otros juristas. Menciono, por ejemplo, a Juan Pablo Albán, que también igualmente ha sido, ha sido una arremetida brutal, a Mauricio Alarcón, que igualmente, o sea, hablo yo de voces que fueron críticas en el pasado, que son críticas hoy, pero igualmente han sido estigmatizados. Yo le pregunto a usted, y cito el tema de que usted ha sido crítica, porque me parece interesante que una persona sostenga la coherencia. Lamentablemente en la vida pública no todo el mundo administra la coherencia, y yo sí saludo la coherencia que puede tener un actor político, un jurista, en este caso usted que está vinculada además al mundo de la academia. Yo le pregunto, con esa misma coherencia, y citando lo crítica que usted fue con la administración anterior, me piden que le pregunte, haciendo un ejercicio de abstracción, olvidándonos, olvidándonos que en este proceso está Rafael Correa, porque Rafael Correa fue tal vez el actor más importante y es el sentenciado más importante de este caso. Haciendo un ejercicio de abstracción, ¿cuál es su opinión sobre dos teorías que constan en la sentencia contra Correa y el resto en el caso de sobornos? El uno, el influjo psíquico, y el otro, el hecho de que Correa era dictador y que por eso, y eso se ha mencionado en la sentencia. Estas dos teorías, ¿cómo las ve usted? Porque constan justamente en la sentencia. A ver, el tema del influjo, antes de responder un poco lo que hacía usted referencia a propósito de las personas que ahora estamos siendo estigmatizadas. Es gracioso los tres nombres que usted menciona, incluyéndome a mí, porque precisamente tanto Mauricio como Juan Pablo y como yo fuimos muy críticos en el gobierno anterior, a tal punto que recibíamos amenazas, nos sacaban en sabatinas, era un troleo permanente en redes sociales, y esto sí es importante mencionarlo para que la gente entienda que cuando nosotros hacemos estas críticas y valoraciones, no lo hacemos a partir de una afinidad política. Es más, las tres personas que usted acaba de mencionar, incluyéndome a mí, éramos posiblemente las personas más críticas contra el gobierno de Correa, y eso tiene que indicar algo. Ahora, el hecho de que nosotros critiquemos la gestión de un gobierno, en algún momento, no quiere decir que nos vamos a poner un velo, digamos, que nos impida ver cuando futuros gobiernos cometan irregularidades similares. Y claro, hay un costo social de ser coherente. Creo que nadie que asume conscientemente la defensa de derechos humanos lo hace por ser popular. Ciertamente hay mucha gente que cuando le conviene invoca los derechos humanos porque cree que le hacen chévere o popular, pero en el caso de los verdaderos defensores asumimos este trabajo sabiendo que nos va a volver impopulares, que nos va a generar rechazo de gran parte de la población, y lo asumimos porque en realidad es nuestro deber. Ese es nuestro rol como defensores dentro de la sociedad. Ahora, con respecto a la pregunta de las teorías, en realidad el influjo psíquico no es una teoría legal. Esto no existe en el derecho, mucho menos en el derecho penal. Se refiere a una cuestión meramente psicológica. Lo mismo con respecto a la afirmación de que Correa es dictador. Correa va por un presidente elegido democráticamente que a mi criterio no se ajustó a los estándares de la democracia en su sentido sustancial, digamos, la separación de poderes, las garantías del debido proceso, etc. Ok, eso lo sabemos. Lo del influjo psíquico, eso ni siquiera es una teoría en el ámbito penal y es una mera suposición. Todo esto, de nuevo, al igual que los contratos, al igual que los cuadernos, al igual que el Excel, al igual que las facturas, suman para crear un contexto. Lo del influjo psíquico especialmente y el rol de Correa como un presidente autoritario, que yo creo que será la palabra adecuada que se tenía que utilizar un presidente autoritario, son cuestiones de contexto. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando decide un caso, generalmente o usualmente crea en su sentencia una situación de contexto. Y la Corte es muy clara en separar el contexto de los hechos del caso. El contexto ayuda a entender los hechos del caso, pero no son los hechos sobre los cuales se va a pronunciar el tribunal. Y ciertamente no son hechos necesariamente que se puedan o que se deban probar así de manera muy fácil. Lo que se tiene que probar es la acusación. Entonces, sí, a mí me parece importante mencionar el contexto en el cual se desarrollaron estos hechos, porque no es un contexto cualquiera, es un contexto que, no lo digo yo, esto lo dicen diferentes organismos internacionales, El gobierno de Rafael Correa era ciertamente un gobierno muy autoritario. Era un gobierno donde teníamos exactamente estas mismas quejas. Había cierta manipulación en la justicia. La prensa estaba totalmente amordazada. De esto hablaron ayer con Juan Carlos Calderón en su entrevista. Entonces, nosotros no podemos ser ciegos de esa realidad. Eso fue lo que pasó. Ok, ¿esa situación de contexto es suficiente para demostrar el cometimiento de actos de corrupción? Desafortunadamente, no lo es. Y digo desafortunadamente porque yo me muero de la pena de que en un momento cuando el país necesitaba justicia y verdad con respecto a muchos hechos, las cortes, entiendo yo, por esta urgencia de sancionar actos de corrupción, lo cual se reconoce, desafortunadamente se saltaron ciertas cuestiones, ciertas exigencias alrededor del debido proceso que no podían ser inobservadas, aun cuando la persona principal de este proceso era alguien que había incurrido en diversas irregularidades y que es posible y que sí, ciertamente requería ser investigado y eventualmente sancionado. Pero una sanción en el ámbito penal requiere de un estándar probatorio riguroso y alto. No se llegó a ese estándar riguroso y alto, eso es muy, muy desafortunado. ¿Cómo no? Me queda clara su postura y yo coincido, si me permite el añadido, coincido plenamente con su postura porque creo yo que eso es ya pensando en cabeza fría y analizando en frío el tema, yo estoy de acuerdo con su visión. Doctora María Dolores Miño, le agradezco por estos minutos que nos ha concedido en esta mañana, que tenga usted un buen día. Muchísimas gracias, Fabricio. Buenos días para ustedes también. Gracias. María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, con su visión en torno a la sentencia del caso Sobornos 2012-2016. Gracias. Gracias.